Todos a bailar El baile de Pinocho Quiero ver el baile de Pinocho El baile de Pinocho Vicio sin Bienvenidos queridos místicos a un nuevo video de Hearthstone En este especial navideño arrancamos con esta semana de fiestas En donde se viene fin de año, navidad, todo junto Estamos a dos o tres días de navidad Y ya recibimos un pequeño regalito de Santa Claus Así que se los quiero mostrar a todos ustedes Por eso estamos jugando Hearthstone Recuerda hacerme las redes sociales que están en la descripción del video Si no te las dejo acá arriba como siempre Y para vos que estás tan 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 hincha con Zopark Que tenés tantas ganas de que continúe con la serie Quedate tranquilo que ya voy a empezar a grabarla Tengo un montón de videos ya grabados Entonces por eso estoy sacando estos Pero en cualquier momento voy a aparecer con un segundo capítulo Así que quedate tranquilo Como ustedes sabrán si vieron mi video de Blizzcon Si no se los dejo linkeado para que lo puedan ver Hace poco más o menos una semana salió una nueva expansión Con aventura de Hearthstone que está de re chupete Está re copada que es Kobolds y Catacumbas Y por supuesto Blizzard Noel pasó por acá Y antes de que sea navidad ya me dejó 50 paquetitos Para que los compartamos con los místicos Ojalá nos toque alguna legendaria Así que vamos a ver que nos toca Bueno arrancamos con este unboxing medio fast Para poder probar también la aventura por supuesto Perdónenla y no sé que le pasa Uy se recolgó voló a la mierda Ahí está Mirá el fondo del dorso de Tirandé Muy copado Vamos eh Invocación de Roble Va para verde Esta me gusta eh La returbio Elixir no identificado Son todas cartas completamente nuevas Esta Uy me tocó una rara Trovador élfico Y la última Una porquería Un gimántico Esto fue el primer booster Pero vamos a abrir unos cuantos más Así que vamos a meterle pata A ver Ahí tenemos todo Uy ya nos tocó una legendaria Clama dragones a lana En el segundo paquete Una cosa de locos Invocó un dragón 5-5 Por cada hechizo de costo 5 O más que lanzaste la partida Uy rompés todo Me vas a acordar unas cuantas cartas esta Vamos con otro A ver A ver A ver A ver Abrimos 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 Épica rara Y esto No ya lo había dado vuelta Trovadora bulliciosa Manipulador de línea de ley Y el cría dragones Mirá es bastante dragonífico Esta cosa Mide 5-5 Vamos eh Vamos a ver que más nos toca Esto es como abrir cajas de Overwatch Es muy parecido Bueno este fue un booster bastante normal Rubí mágico menor Encantadora fungica Dragón durmiente Elemental de caca Digo de cera Y Devorapenumbra trog Provocación venenoso Pero coste 5 es una mierda Yo no sé si siguen existiendo O si siguen lanzando cartas multicos Hace rato que no jugó Hearthstone Pero la verdad que como es uno De los juegos que más jugué en este canal Viene fantástico despedir el año también Y hacer la navidad con esto un poco ¿No? A ver Nos siguen tocando cartas completamente raras Pero que no son muy extrañas Yo quiero que me toque una legendaria Y hasta ahí no paro Hasta tiene el del mal porque no paro Reúna tu grupo Recluta un esbirro Mirá Carta de guerrillo coste 6 Recluta un esbirro Medio raro Andás a ver que está en la meta En la meta y ponga hoy en día Traición súbita Ok Ya empiezan a tocar repetidas Guardián pardo No me había tocado Provocación Esta está buena Pero tiene coste 8 Es muy cara Recluta 2 esbirros Está copada A ver A ver A ver Una común dorada Mirá Y encima de druida Recopado Obtiene 6 de armadura Recluta un esbirro Que cuesta 4 o menos Es bastante interesante A ver otra Vamos Viene medio Medio miedo Tranquilas cartas Una épica Una épica Y una dorada más Común dorada Estamos re locos Y terminamos con Una prop Muchos recluta esbirro De coste 4 o menos Es medio extraño A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Otra dorada? No, no, no Esther Thor Invoca una copia 1 a 1 De un esbirro de tu mano Espero que lo copie Por lo menos Con el Con el efecto, ¿no? Habría que ver Si lo copia con el efecto O si solamente Es un panquequito ¿Qué me pasó? Farfullador feral Qué carta asquerosa Todo 1 a 1 Pero dice Después de que ataca Un héroe Agrega una copia Es de esbirro a tu mano Mirá Pero lo importante Es que nos tocó El atamusgo furbogud Hay que pronunciar esto Transforma un esbirro aliado En un elemental 6-6 Mirá vos Esa está buenísima No vi el coste Pero es Es un coste bastante alto Épica Tenemos de épica Al desgarrador del vacío Como siempre un void Que están en todas En todas las expansiones Estos muchachos Ven ahí con los bichos de wow Épica ¿Qué tenemos de épica? El trepador del corredor Cuesta 1 o menos Cada vez que un esbirro muere Y esta carta está en tu mano Bastante interesante Hay que ir farmeando ahí la carta Para poder convocarla Con menos costo A ver qué tenemos Nos quedan 35 después de este Bueno Un booster bastante normal Vamos con 35 Boom A ver, a ver, a ver A ver Trovador el fico Ya nos tocan repetidas Esto como cuando juntás Del álbum del mundial Que te toca siempre lo mismo Siempre te tocan todo De países que no le importa a nadie Pero las cartas de Holanda De Argentina De Estados Unidos De Estados Unidos también No le importa a nadie No en fútbol Pero bueno A ver Igual eran difíciles ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Uh, dos raras Diente mágico menor Revive a dos esbirros Aleos diferentes Y otorga a tus esbirros Esther Thor Invoca un tótem básico Aleatorio de chamán Mirá Bastante interesante Son dos Trogs Dos bichos medio diablillos Alfasaca acorazada Runas explosivas de mago Uy, esta está buena A ver Después de que tu adversario Juega a un esbirro Le inflige 6 de daño Y se le recibe al resto Mirá Claro Tiene que jugar una carta De coste bajo Como para sacarle vida La que tenemos acá Épica Épica es rara Etina hambriento Cubo carnívoro Mirá el cubo carnívoro Es re tierno Uh, lodo corrosivo Es re terrible Destruye el arma De tu adversario Es como si fuera El moquito ese Que usamos tanto 2-1, ¿no? 2-3 No me acuerdo como es Pero Potenciado, ¿no? Es como que Está re loco A ver que tenemos acá Guardián pardo Otra vez de nuevo Ya nos empiezan a tocar repetidas Podrían largar Una legendaria más, ¿no? Épica No Legendaria no largaron Largaron en el segundo Paquete, hermanos Rara Y el elemental de caca Acá lo tenemos de nuevo Etina hambriento Empiezan a tocar repetidas Otra vez A ver, a ver Como es la colita Uh, como un dorada Perla mágica menor Ya nos había tocado Y nos tocó dos veces La misma arma de cazador Inmune cuando ataca Ah, mirá vos Pero saca uno Y llegamos a la mitad De los booster A ver que pasa acá ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Rara Nemesis crepuscular Otra vez esta Tendríamos que venderla Porque la tenemos repetida Como 25 veces Ahí está A ver Dale Ahora es el momento De que me toque otra legendaria No sean malos Dale Como les decía hace un rato Quédense tranquilos Que ya voy a estar sacando El video de Showpark Pronto Pero tengo que hacer Algunas cositas Está la época de navidad Justo, medio complicado Todo Pero la voy a hacer La serie Lo decidí Porque es un juego Muy copado Y la verdad que Lo amerita Nos vamos a cagar De risa bastante Chicos Nos vamos a cagar De risa bastante Uh, épica ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Furia de dragón No, de dragón no Vamos 20 Ya nos comimos 5 en 2 segundos Hablando ¡Ese es otra legendaria! Mirá Rock del Ar De cazador Grito de batalla Si en tu mazo No tienes esbirro Llena tu mano Con hechizo del cazador Muy copada Es la primera arma Legendaria que veo Debe haber otra Pero la verdad que No recuerdo en este momento Muy bueno Ya es una rara dorada En recluta un esbirro Y no, nada más Pero es muy copado Que ya nos tocaron Dos legendarias En tantos paquetes Es bastante raro Que aparezcan legendarias Igual, eh No es tan fácil Ah, mirá La baba verde Son todas La onda del moco Ese místico Vamos Otra legend Cerremos con otra legend Que me voy feliz Dale Alguien así heroico Alguien místico No sé si Rara 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 A ver Rara Pa, 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 pa Épica Ese no la tenía Ah, sí La de dragón la tenía Me empiezan a tocar ya Todas repetidas Porque por supuesto Abrimos un montón de paquetes Rara Bárbaro kobold Este no la teníamos Al comienzo de tu turno Ataca un enemigo aleatorio No está tan copada esta No está algo que tenga Pocas cartas el enemigo Y bueno Ya nos quedan 14 Así que vamos a probar esto En cualquier momento Estamos probando la aventura ya Vamos con el número 13 Omún dorada Y supuestamente el 13 Es mala suerte Bastante bien, eh Fermenta bongo Mirá Este se ve que no se va Ni hace rato Pum, pum, pum Dragón de acaparador Caballo gravamorro Y que más tenemos 11 Oh por Dios Doble rara Jaspe mágico menor Que ya nos había tocado Dorada Y en la callo poseído Que no la tenemos Recluto un demonio Mirá, interesante Nunca me voy a olvidar Cuando me tocó El paquete capicúa ese En una grisca Fue re épico Empiezan a tocar Todas repetidas Pero no me toca Ninguna general Ah, re que ya me tocaron Dos Bastantes raras, eh No suelen tocar Dos raras por paquete Ocho boosters Muchachos A ver que nos dropea Que nos dropea Una épica Doble épica Mirá, repetida No El kobold charratero O chatarrero Mejor dicho Devuelve una de tus armas Destruidas a tu mano Muy buena para usar Con el cazador esta Y si controlas Cuatro totes básicos Invoca al caír El señor del viento Mirá vos Siete ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Escorpiomántico Me tocó doscientas veces El escorpión de mierda ¿Vamos, vamos, vamos, vamos? Pacto oscuro Ah, me faltó la última Es que he volvido Pergamino cambiante Pergamino a mano cambiante No, returbio Dale, 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 dale Legendaria Épica, épica Nuevo nivel Esta no la vi Otorga más dos más dos Provocación A los manos de caca Mirá vos Cuatro Estamos llegando al final Oh por Dios Burlar a la muerte Cuando un esbirro aliado Devuelve a tu mano Cuesta dos menos Esta es muy buena para el piccolo Muy copada Tres Estamos llegando al final Se viene una legend Lo presentí No, lo presentí un carajo Dos A ver, a ver, a ver, a ver No, tampoco Y la última El último booster Queridos amigos El último booster El último booster Pum, pum, pum Sí, una legendaria más ¿Cuál? El rey Togwaggle No lo puedo creer En la última Me tocó casi en la primera O sea, en la segunda Y en la última Y en el medio también, ¿no? Medio extraño Lo que estoy diciendo Rey Togwaggle Qué copado Encima es re copado El bicho este Cambia de mazo Con tu adversario Otorgale un hechizo de rescate Para cambiar Haces un mazo de mierda Y usas esta carta Y sos Dios Muy bueno, bueno Y ahora Ya que abrimos 50 paquetes Estamos así Re zarpados Con kobolds and catacombs Y las catacumbas místicas Vamos a probar la aventura A ver qué pasa Kobolds y catacumbas En los túneles serpenteantes Del imperio kobold Te esperan tesoros Que desafían la imaginación Elige tu clase Y aventura te hace un calabozo Que cambia Incansablemente Incansablemente Muy bien Vamos con el calabozo Catacumbas El trolo helado Lo dejamos medio colgado Ya vamos a volver algún día Pero vamos con el calabozo A ver qué tienen para decirme Los ratoncitos No para ti Ese es el que me tocó Mira Se buscan aventureros Vamos, dale Desafío 1 ¿Y qué hay que hacer? Voy a encontrar muchos monstruos En el imperio kobold Cada pelea Tú más fuerte O muerto Mira vos La perdición de todo joven aventurero ¿Y qué? ¿Tenemos jugar con 3 tetarambanas? Bueno, vamos a elegir Dale Y me parece que voy a elegir A mi amigo Anduin Otra vez No, vamos, vamos con tirandés No lo tenemos más a Anduin Es verdad Porque lo cambié Vamos, tirandés Tirangamen Vamos contra la rata gigante Habla la rata Me muero, ¿eh? ¿Cuál será el poder de la rata? Oh, mirá Bien, bien, bien Buen mazo Eh, no vas a agrada Te la voy a devolver Presentame otra, amigo Preguntame otra Como dice Guidito El ejendro de luz Bien, bien, bien Buena carta ¿Qué hace este bicho? Ah, yo tengo 15 de vida ¿Por qué tengo 15? Primeros monstruos que encuentras ser pequeños y débiles Ah, bueno, gracias Como tú Ah, mirá el poder de... Invoca dos ratas 1-1 Bastante guacho, ¿eh? Me pone cabalí con mi Pietro Con mi Pietro Me pegó directamente a la cara Mirá Qué guacho Tenemos nueva sagrada Que me la meto en el Tugem Y tenemos este Que le infringe 5 de daño al enemigo Y le vamos a pegar directamente a la cara Bien, vamos Otorga más 2 de ataque Y vuelve muy una bestia aliada de este turno No, ahí me hizo pico No La hizo bien, ¿eh? Es verdad que la nerfearon a esta Esta es la que tenía... No sé si tenía más de vida O si sacaba más Creo que era 2-1 Y ahora tenemos al dragón férico El fairy dragon Lo vamos a poner ahí Perfecto No le pueden hacer ningún hechizo Pero me lo van a cagar a palo Encima con el lobo este Ya arrancamos como el tuje, ¿eh? Bueno, pero se suicidó Y bueno, vamos a convocar el engendro Si el total tiene 5 de vida No me lo van a matar A ver Poder de rata Y qué más con boca A ver Tengo un miedito Portal invocación abierto Portal invocación abierto No hago el culo abierto Che, ¿qué me pega, guacho? Igual perdió Es un tarado ¿En serio perdió? Ah, no Mirá Nos vemos Cuba Bye, bye Uuu Chao Y ahí le pegás así Y lo matás Chao Bueno, siguiente Ah, mirá Puedo elegir una carta cada vez que gano A ver, dice Anillo de justicar Pasivo Mejora tu poder de héroe Y reduce su costo en 1 Este es muy bueno Ah, son todas pasivas No son cartas Comienza con un cristal de maná adicional Los estertores se activan 2 veces Mmm Tengo estertores Tendría que ver eso Sería una lástima usar esta Porque lo activo 2 veces Pero no tengo ninguna carta con estertor Así que vamos a arrancar con Eh Curar Curar de 1 Está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Dale, vamos con curar de 1 Que viene bárbaro Y esto qué Ahora tuve elegir cartas Cartas para estar en tu vaso de calabón Ah, mirá Puedo meter a aquel tussado Qué copado Tengo que estoy entre dominio y disciplina Porque dominio tiene esto Que duplica la salud del esbirro Y me ayuda al engendro de luz Pero bueno Vamos a tomar esta Que tiene un par de cartas Bastante copadas Y vamos a ir al siguiente Uno por cada dedo Pelajescarcha Por eso Por estos cubiles de fútbol Corre un aire extremadamente frío Bueno, vamos a dársela El poder es congelar un esbirro Mmm, esto no me gusta Pelajescarcha La de tu Imigar No, mentira Poción de locura Esta me la dio una ocasión Detenemos aquí Los caga pedo todo Toma el control de un esbirro enemigo Con dos de ataque O menos hasta el final del turno Mmm, es como un change of heart Pero medio Medio de la ferrera, eh Tendría que haber cambiado Nueva sagrada Soy un boludo Bueno, arrancamos con el pasivo Y mejora el poder Y encima lo hace de uno Es buenísimo Muy bueno Vamos a fingirlo Ah, ellos también se fortalecen La flexibilidad peculia Y hace parte importante De la doctrina económica De mercados mixtos E imperio cómodo ¿Qué tarán? Lo mejor de esto A ver si me puedo curar No, no me puedo curar un carajo Porque ya tengo el máximo Lo mejor de esto Es que la aventura es gratis Entonces no te voy a pagar un mando Realmente A ver, ahí viene el raptor cieno rojo Y yo no sé qué coño voy a poner Pero puedo destruir un esbirro De dos o tres ataques menos Voy a hacer este Perfecto Y pasamos Esto para montar Esto para montar Uh, me atacó directo Hijo de mí No pasa nada No pasa nada Si podríamos convocar esto Que podría tomar el control de ese Vamos a hacer lo siguiente Vamos a esperar el siguiente turno Vamos a hacer esa jugada ¿Cómo que no? No podés tomar Ah, porque tiene más dedo de ataque Vamos a hacer así Ahí va El problema es que si yo convoco esta Ya no puedo usar esto para atacarlo ¿Entendés? Unda Está complicado Me atacó a mí Me atacó a mí Tranquilo Tranquila la onda Y yo atacaría así Y por ahí usaría un nova sagrada ahí Mística Ahora va perfecto Y listo Quieto No Me va a coger el esbirro Ah Golpea muy rápido Golpea muy rápido Bien, Scooby-Doo, boludo Otorga más tres al uno Un esbirro aleatorio Como este No, que no lo otorga el enemigo Porque si no sería una locura Pero podemos usar a este A ver Ahí está Listo para montar Me curo yo Con este le atacamos dos ahí Perfecto Otra congelada Mirá Vale, bueno No importa Raptor sino rojo Vamos a ver si puedo traerlo este de nuevo Y vamos a usar a esta también Para poder hacerle daño al muchacho Y me parece que esta vez ganamos, eh A ver, a ver, a ver Vamos a traer Cualquiera puedo traer No, a este me voy a traer Ahí está Vamos a usar esto Y vamos a atacarle a la cara Le hacemos cuatro Y le hacemos dos Y pasame al siguiente Algo Botín, botín, botín Control mental Devoramente No me gusta mucho esto Tres cartas De mano a tu mano Y otra sombra transmutadora Pero a ver Tenemos esta Al final del turno De una carta onírica a tu mano Me estaría gustando el primero Ahí está Elegimos la primera Y ahora vamos contra Barbabella Que el poder otorga Carga a un esbirro Mirá, encima tiene uno De ataque nomás Ratón de lor Vamos Barbabella Vamos Barbabella, eh Arzobispo Benedictus Benedictus 16 ¿Qué le pasa? Está re loco Arrancamos con el pasivo Que mejora mi poder Y lo baja en uno de ataque Perfecto Y allá vamos a convocar A la clériga, por supuesto Mirá, es este muchacho Abregón Que guay El baile de Pinocho Que le vené De la mucho Todos a bailar El baile de Pinocho El baile de Pinocho Vamos a pegarle a este Ahí está, perfecto Y la curamos de vuelta Y robo carta Vamos, menem Listo Listo Un huelratero Es buena esta, eh Buena carta Aunque no puede convocar Más nada Y yo se la puedo robar Y atacarlo directamente A la cara también Vamos a robársela Vamos a convocar A Férico Férico Y vamos a pegarle Y encima robo Moneda Un cristal Me da este turno Y no puedo hacer más nada Le regaló Una moneda Que seguramente Le va a meter carga Al huacho A ver Y le va a poner carga Qué guacho Me saca cinco, eh ¿Lo pega a mí? ¿O se lo pega a un bichín? Se lo pega a mí, por supuesto ¿No me va a encontrar De nada de ataque O menos? Bueno A ver, a ver, a ver Puedo tomarlo de nuevo A este Está perfecto Y suicidarlo con el mismo Y de paso Me da una moneda, ¿no? No, no me dio cara Pero vamos a convocar A esta Y vamos a pegarle Directamente a la cara Con estas dos Y perfecto Decretador piloteado Envoca es birro Relatorio místico Y no pasa nada Me parece que Estamos bastante bien, eh No quiero decir nada Pero si convocamos esto Le pegamos a la cara Le hacemos tres Le hacemos tres Y le hacemos uno Justo le gané Mirá ¡Lo vemos en Cuba! ¡Qué rápido! ¡La tabla no! ¡Listo! Ruba tres cartas De la mano de tu adversario Elige un esbirro E invoca una copia de él Agrégalo a tu mazo del calabozo Silencia y destruya Todos los esbirros enemigos La varita de desintegración Es buenísima Vamos a la varita de esa Mija Está muy copado Y esto ¡No! ¡Bolgin! Mi personaje preferido de Warcraft No lo puedo creer Intercambia su salud Con otros birros Muy copado Marigno de las sombras Invoca espejismos Las ganas de tener esta carta que tengo Bueno, tenemos el a la muerte Pero el de costado No el de adelante Coloca a todos los dragones En tu mano Y no No tengo dragones Así que no va Vamos a elegir a Y vamos a elegir a Bolgin Porque me gusta Bolgin No sé Ya la estoy cagando Liris La horna de ager Tener cuidado Con traición Nena Gente de fuerza Poder agrega misiles Arcanos a tu mano Uff Vendría bien La de robarle los hechizos Contra el invoker Digo Contra Kael'tas Digo Contra Liris Cambia de nombre Todo el tipo Mirá todos los poderes Que tengo A ver Deber una copia De un hechizo En tu mano La tengo esta Dame una Dame un error Me pica El ojo Ah ya tenemos 30 de vida Los dos Ya vamos mejorando Los dos Vamos curando A mi Pasamos Porque no tenemos Nada que hacer Agregó misiles Arcanos Se la podría robar Tenemos que seguir Esperando Porque no hay mucho Para hacer Te viene una copia De un hechizo En tu mano Y cual puedo sacar No va a sagrada No va a sagrada No va a sagrada Y me va a tirar Uno Seguro A ver Coste uno No Coste dos No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Si cada vez que robas Una carta Reduce el costo En uno Mira Si bueno Pero es lo único que tengo Para convocar Y lo voy a hacer ahora El convocó al despierta llamas El guacho ¿Quieres ver Fuegos artificiales? Eh si Estaría bueno Pero la verdad Que es bastante complicado Esto A ver Convoco a este O convoco A la muerte mística Aunque podría ser esto No 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 hagamos vuelves Vamos a convocar así Y vamos con esto a la cara Perfecto Convoco otro Convoco otro Tené cuidado Misiles cercanos Divide Tiene daño Para todo lado Ay 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 Me va a atacar este Uy No 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 Que áspero Por favor Me garcó de arriba A un puente Coste cero Coste cero No viene mal esto Pasa que Tendríamos que ver Cómo carajo hacer Tendría que haber atacado Primero Soy medio tarambana Bueno Ya fue Hice un misplay ahí Pero no pasa nada Para todos lados Pa 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 Y él le va a pegar Sí Ya sabía Ya sabía Ya sabía Maga del bojete Y esta la podemos poner ahora No A ver Vamos a usar esta Vamos a usar esta Aunque No Vamos a usar esta Listo Me pasé todas las cartas ¿Qué pasó? Coloco una copia del mazo En el mío Ahora tengo 31 cartas Estoy re grano Perdí Alto mazo ese Muy bueno Vamos a ver si esto funciona Silencio y destruye Todos los esbirros enemigos A ver No lo puedo creer Es buenísima esa carta Por Dios Muy bizarra Vamos con esto Vamos a darle 4 a cara Aunque está bastante difícil El panorama Porque está llena De esos esbirros de mierda Antonia Carajo Ah pero me tocó El despertar llamas a mí Ahora ¿Qué vas a hacer? Llamas a mí Arredurás no Vamos a tirar esto Y lamentablemente No tenemos ningún uso para Vamos a ponerlo para el turno siguiente ¿Qué le vamos a hacer? ¿Este le puede pegar a este? No sirve para nada Pero bueno Vamos a pegarle directamente a la cara Y vamos a ver qué hace con Antonia El turno que viene Me pondré a haber curado Pero si me da la mano Uy Se la puso el despertar llamas Ok ok No pasa nada No pasa nada Si tira un hechizo Es muy factible Que me haya matado A ver A ver Pa 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 Para todos lados Ay 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 No no Si safé No lo puedo creer No 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 otra más no Ay no llego No llego No llego No llego Perfecto Bueno lo importante Es que hagamos lo siguiente Tenemos que hacer Convocar a este Curar a este No no Me parece que no me alcanza Y la puta madre Puedo convocar a este Y destruir a Antonia A ver Vamos a cambiarlo Perfecto Lo mejora No lo mejora No pero tengo 5 Así lo mejora Un copado Inflige 2 de daño Después de que juegue una carta Este poder se restablece Perfecto Hacemos así Y lo matamos Me parece Ay justito Que lindo Por favor Nos vemos Bueno vamos a ir con dominio Vamos a ir con la rama Del dominio místico Y a ver que nos toca Un Nos toca un troll Habla alma Sassoon Sacerdote troll Habla con los muertos Dos veces Dice Poder de héroe pasivo Todos los extractores Se activan dos veces Bueno es uno de los poderes Que me ofrecieron a mi Así que vamos a ver El lune dame fuerzas Hablo con los muertos ¿Algún problema? No no pasa nada No pasa nada amigo No hay problema Habla él dos veces Es un tarado Mejora el poder de tu héroe Ahí está Perfecto La pasiva de siempre Y esto es un totem Re místico Re pasivo Oráculo Vamos con esta Que es la última La única que podemos poner ¿Qué hace eso? Invoca 7 esbirros Con estertor Recompensa un arma Mirá O sea que debe tener Todo un mazo Específico con estertor Y tiene 40 de vida Qué duro que está Vamos a empezar a hacerle daño Porque si no No vamos a terminar nunca Con esto Y ya tiene 34 Uh me tocó bullshit Mira lo que es Es una belleza Por favor Dragonférico Y le pegamos No le pegó ¿Qué onda? Bueno no sé ¿Qué es el juego? Ahí está Y le pegó Perfecto No sé Nos curamos Un lagazo Me acaba de agarrar Y le damos listo Perfecto No está convocando nada Y eso me asusta Un totem Porque no sé Qué carajo significa A ver Pegale Y le pegando Vos seguís aprovechando el bug Ahí convocó Canta espíritu zumbra Después de que invocas Un esbirro Activa ¿Qué? Activa Dejame leer Activa su efecto estertor No me gusta Pero podemos cambiarle la vida Por el devolje ¿No? A ver Los espíritus están quietos Los espíritus están quietos Chicos Ahí está Pegale con esto Es medio cubano el troll ese A la mierda Mira, mira, mira Mira como lo cago a palos Ahora Presta Presta atención a esto Perfecto Y esto No me sirve de nada Pero podemos convocar esto Ahí está Para reducir el costo Del próximo turno Y le seguimos pegando Con esto Así de re feliz En los cuatro Arriba los caparazones Guacho Estuvo un estertor Invoca una copia 5-5 con un esbirro Relatorio de Tomaso Muy buena esta Ok Acaba de convocar Doscientas mil cosas Pero yo no puedo Ahí está Uh, mira ¿Sabes qué le gané? ¿Qué hace? Ah, bueno Lo potencio al otro Pero no me importa Chau Nos vemos Y gané No lo puedo creer Yo quería cortar el video Pero viene medio largo esto ¿Qué onda? Mirá, le robamos el pasivo Los estertores se activan dos veces Otros gritos de batalla Se activan dos veces Los esbirros enemigos Cuestan uno más Me gusta esta Me gusta esta Pero Pero, pero, pero Muchachos Vamos a tener que dejarlo acá Porque si no Se va a hacer un video muy largo Si tienen ganas De que siga Con estos calabozos místicos Por favor Escríbanme en los comentarios Yo ahí voy a comentar algo Para que ustedes Me puedan contestar Esta misma pregunta Que les estoy haciendo Acá en el video Y además no se olviden Que esto está gratuito Así que si vos tenés ganas De jugarlo No necesitas una computadora Muy copada Con cualquier computadora O con el mismo celular Podés hasta jugar al Hurston Así que Metele Metele onda Que te vas a divertir bastante No te olvides de suscribirte Compartir el video Darle like si te gustó Y nos vemos en otra ocasión Pronto Con un video muy especial El día de mañana Por navidad Todavía no es el especial De navidad Por así decirlo Pero es un video Bastante copado Con un sorteo Un sorteo Que se trajo Papá Noel Que es una locura Así que no te lo pierdas Nos vemos Queridos místicos Hasta luego Suscríbete 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 Watch